Hola a todos, yo soy Salomonster y bienvenidos a este video que es el resumen de cómo quedó mi equipo tras el draft de Streamer Planet. Para nuestra liga de draft, muchas gracias a Streamer Planet y sobre todo a los compañeros del staff, a Elbron y a Curse por organizar todo esto. Y para quienes no sepan cómo funciona una liga de draft, básicamente la idea es que es como un draft de la NFL o la NBA, nada más que en este caso en vez de los jugadores están los Pokémon. Vamos por turnos, ya están todos los Pokémon excepto algunas excepciones, ahorita les digo cuáles, y vamos pasando uno por uno a escoger para formar a nuestro equipo de 10. Entonces, ¿quiénes estaban baneados? Estaba baneado Melmetal porque es muy fuerte, Mewtwo y Mew porque creo que son los dos legendarios que más fuertes son también. Estaba baneado Megalakazam porque consideraban los jueces que no tenían suficientes buenos counters, prácticamente cualquier cosa que la avientes la puede matar sin mucho problema. Y están baneados los dos starters, el Pikachu y el Eevee starters, porque tienen ataques que están muy rotos. De ahí en fuera, todo lo demás de primera generación con sus respectivos megas y con sus variantes a Lola eran elegibles. Entonces, lo que va a hacer es que vamos a... somos 10 coaches, mucha suerte a todos mis compañeros coaches. Y vamos a estar jugando por 8 semanas, va a ser todos contra todos, salvo por un par de coaches que no van a jugar entre ellos. Al final el que gane más veces va a pasar a las finales y el que gane las finales va a tener la oportunidad de unirse a la liga profesional. Casi casi es una liga muy grande y ya de youtubers muy establecidos a cargo de A-Drive que es también miembro de Streamer Planet. Entonces es un excelente premio, ojalá el que gane le vaya muy bien. ¿Cómo funcionó el draft? Básicamente, nos dividimos en dos grupos que nombraron divisiones de 5 entrenadores. Yo estuve en la división número 2 y de ahí se determinó el orden al azar. A mí tristemente y a la vez no tan tristemente me tocó ser el último en escoger de mi división. Entonces, para la primera ronda, lo que pasó en la primera ronda es que todos se fueron directo por los megas más fuertes. Se fue de inmediato Mega Aerodactyl, se fue de inmediato Mega Gengar, se fue de inmediato Mega Gara 2. Y de ahí dije, tal vez me convenga también escoger a Zapdos. Y no, también se fue Zapdos. Entonces, para cuando llegó mi turno, yo dije, necesito al Pokémon más anti-meta y más fuerte que pueda conseguir de Jalón. Y decidí agarrar a Lola Mock. ¿Qué tiene a Lola Mock? Que lo diferencie es que básicamente a Lola Mock tiene muy buenos stats. Tiene 105 de HP, 105 de ataque, 100 de defensa especial. Y es de los pocos Pokémon que pueden presumir que son tipo Dark, tipo oscuro. Entonces, eso le da muchísima ventaja en primera generación porque la mayoría de los Pokémon más fuertes son tipo Psíquico. Entonces, ya de entrada tener ahí a Lola Mock, poder echarle un Crunch a cualquier cosa que me esté estorbando me da mucha ventaja. Y aparte, tiene buena cobertura. Puede tirar Fire Blasts, puede tirar Mega Drains para que no le echen Earthquakes. Puede meter mucho daño también con su Poison Jab. Varias buenas opciones. Y en cuanto a naturalezas, pues lo puedo hacer que pegue duro. Puedo hacer que sea más como tipo tanque. Así que definitivamente a Lola Mock fue una muy buena elección para mi primera ronda. Para la ronda 2, al ser el quinto en escoger, me tocaba escoger otra vez porque fue como formato de Viborita que va a vida y de regreso. Entonces, ronda 2, de inmediato escogí a Alakazam. Alakazam estaba baneado el Mega, pero Alakazam sigue siendo un Pokémon muy fuerte. Primera generación, Psíquicos. Y sobre todo no teniendo algún otro equipo con a Lola Mock. Ya de ahí mi Alakazam tiene mucha ventaja. Tiene un HP muy bajo y las defensas no son ideales. La especial es un poco más alta. 95 a comparación de 45 de defensa normal. Pero en cuanto a velocidad, 120. Muy pocos Pokémon en todo el meta son más rápidos que Alakazam. Y ese ataque especial de 135 es como de... Aparte tiene buena cobertura. Tiene su Psíquico que va a pegarle muy duro a la mayoría de los Pokémon. Tiene Shadow Ball para lidiar con fantasmas. Tiene Dazzling Gleam para lidiar con dragones. Y de ahí muchas opciones. Scalmine para boostear. Recover en caso de que quiera irme por el Recover. En sí, Alakazam va a poder ser muy versátil. Se va a poder ajustar a lo que necesite. Dependiendo de contra qué coach vaya. Y de naturalezas yo creo que sí está esa fuerza modesto o tímido. No hay de otra. Pero me agrada que voy a tener Alakazam. Y que no voy a tener que lidiar contra Mox con Alakazam. Tercera ronda. Ya que ya no estaba Zapdos. Decidí irme por Jolteon. Jolteon igual que Alakazam. Es de los Pokémon más rápidos. Es incluso un poquito más rápido que Alakazam. Su stat de velocidad es 130. Y igual no tiene las mejores defensas. Está bastante decente de defensa especial. No está tan bien de HP y defensa. Es muy muy parecido a Alakazam. 110 de ataque especial. Pero es eléctrico. Entonces que sea eléctrico. Y que pueda echar Thunders y Thunderbolts boosteados. Por ser de tipo eléctrico. Me va a ayudar contra varias de las. Digamos de las amenazas de agua. Que hay por ahí. Incluso también me puede ayudar contra algún Aerodactyl. Dependiendo de. No se va a aguantar un golpe de Aerodactyl. Pero si va a poder. Por lo menos meterle tantita presión. De cobertura igual tiene otros ataques como Shadow Ball. Puede incluso echar un Reflect. Puede incluso echar un Substituto. Y aparte Jolteon debo decir. Es de mis Pokémon favoritos. De la primera generación. Y casi casi en general. Así que velocidad. Este Jolteon yo creo que también. A fuerza tiene que ser tímido o modesto. Porque no hay habilidades. Y no hay. No hay items para ponerle a los Pokémon. Entonces tu velocidad natural. Va a ser muy muy importante. Y por eso es muy bueno que tenga Jolteon. Bajándole un poquito la velocidad. Para la cuarta ronda. Decidí escoger a Golem. Y normalmente hubiera escogido a Raidon. La verdad es que prefiero a Raidon. Pero ya no estaba disponible. Golem de todos modos. Es prácticamente igual de bueno. Tiene monstruoso ataque de 120. Monstruosa defensa de 130. Es obviamente mucho más lento. Pero lo compensa con ese poder de poder. El poder de poder aguantarse varios golpes. Incluso super efectivos. No se puede tragar algún ataque de agua. O algún ataque de hierba. Que le pegue del lado especial. Pero aún así. Tiene buena cobertura. Con el simple hecho de poder tirar Earthquake. Y Rockslide. Yo creo que va a ser lo más frecuente. Con el simple hecho de poder hacer eso. Ya cubre bastantes Pokémon. Y su ataque es muy bueno. Entonces definitivamente va a ser muy útil. Tenerlo por ahí. Aparte puede tirar Stealth Rocks. Aparte puede hacer Explosion. En caso de que quiera ponerme loco. Y bajar algo así. De naturaleza. Este sí yo creo que definitivamente. Le voy a querer Impish. Que aguante un poquito más los golpes físicos. Y no necesita su ataque especial. Y me agrada también que pueda tener un Pokémon de roca. Y ahí le metí un poco más de variedad. Ya me estaba yendo mucho por lo rápido. Entonces ahí cambiamos de inmediato. Golem va a ser muy bueno. Continuando aquí con esta mecánica. De tratar de meterle un poco más de... Un poco más de calma. Un poco más de paciencia al juego. En vez de nada sirve por lo rápido. Escogí a Slowbro. Y Slowbro tiene muy buenos typings. Es agua. Es psíquico. Son creo que dos de los más predominantes en primera generación. Y aparte de esto. Tiene por ahí buena defensa. Buen ataque especial. Su defensa especial no es la más alta. Pero lo compensa porque también ahí balancea un poco con el HP. Y el hecho de que sea psíquico y agua. Yo creo que me va a permitir tenerle por ahí. Surf, un psíquico. Alguna otra cosa. Por ejemplo puede aprender Amnesia. Amnesia y Calm Mind. Le van a permitir tener más soberbilidad. No irse tan rápido. Y todavía puede devolver y pegar duro. Ahí voy a tener que jugar también con qué naturaleza quiero. Si es que quiero que sea modesto. Pegue más duro. Si es que quiero que sea... Me parece que es osado en español. Bold. Para que tenga un poquito más de defensa. Puede incluso paralizar. Creo que incluso en este meta puede aprender Flamethrower. Para sacar de onda ahí. Por si me quieren echar algo en particular. Y Slowbro no es un Pokémon que use frecuentemente. Pero yo creo que Slowbro va a ser útil en esta liga. Sobre todo contra algún Mega Aerodactyl loco que me pueda tocar por ahí. Volviendo un poco más a la temática de agarrar Pokémon que fueran rápidos. Y que pegaran duro. Escogí a Gengar. Gengar es de mis Pokémon favoritos. Está tantito abajo de velocidad de Alakazam. Y obviamente también de Jolteon. Pero pega bastante duro. 130 de ataque especial. Definitivamente es algo a tener en consideración. Sus demás stats no son espectaculares. Pero para eso va a ser. Vamos a tenerlo ahí de reserva yo creo. No sé. Es más situacional el uso que le voy a dar. Así estoy acostumbrado a usarlo. Gengar sí es uno de mis favoritos de la primera generación. Estoy acostumbrado a que lo pueda mover cuando tiene que entrar. Puede usar Shadow Ball. Puede usar Slush Bomb. Y van a tener los dos. Van a tener más fuerza por ser de su tipo. Por ahí me podría servir. Puede incluso usar Will-O-Wisp para quemar. Bajar el ataque. Puede incluso tener un Thunderbolt ahí. Para lidiar con Pokémon de agua. Puede tener también Fairy, Dazzling Gleam. Y puede tener Taunt. En algunas ocasiones yo creo va a ser prioridad para mí. Que no me pongan piedras en el campo. Ahorita con la siguiente ronda. Con quien escogí van a ver por qué. Pero Gengar me agrada. Es un Pokémon muy muy bueno para tener. Incluso si no tengo el Mega. Yo creo que este Fantasmita va a hacerle mucho bien al equipo también. La razón por la que va a ser muy importante que no me pongan piedras. O me las pongan lo más tarde posible. Es porque tengo a Moltres. Mi siguiente elección fue Moltres. Yo creo que la mejor ave legendaria en este meta es Zapdos. Definitivamente. Pero Moltres tiene muy buenas cosas que aportar. Tiene muy buen ataque. Tiene muy buen ataque especial. Puede ser ahí incluso mixto. Si así lo deseo. No tiene mala velocidad. No tiene mala HP. Los dos están en 90. Y aunque sí le afecta mucho el hecho de que haya piedras. O es muy débil contra ataques de piedra. Tiene varios ataques interesantes. Puede echar Heat Wave. Puede echar Air Slash. También puede echar Will-O-Wisp. Si lo saco contra alguien con quien tenga que forzar la salida. Puede usar Rust para recuperar el daño. Incluso si hay piedras. Algunas otras opciones que puedo llegar a manejar. Puede incluso tener U-Turn. Para nada más salir como que de Scouting. Y ver qué puedo lograr con el oponente así. Yo creo que no es muy versátil. Pero al menos lo que hace lo va a estar haciendo bien. Siempre y cuando lo logre cuidar con las piedras. De naturaleza. Con este tengo dudas todavía. Voy a ver qué. Voy a pensar qué es lo que me va a convenir. De momento estoy pensando que tímido. Más ataque. O más bien más velocidad. Para que no vaya a perder por ahí contra algún otro Pokémon. Y no necesito tanto el ataque. Salvo que realmente quiera usar U-Turn y que pegue duro. Pero no va a ser prioridad. De todos modos Moltres me agrada tenerlo también en el equipo. De ahí por si cualquier duda. Me escogí a Sandslash versión Alola. Tiene un typing muy interesante. Es de hierro. Y es de hielo. Lo cual el hielo me va a permitir chequear cualquier dragón. Que pueda llegar a salir. No son muchos. Pero sí van a estar presentes. I-Shard tiene prioridad. Entonces contra por ejemplo Dragonite va a ser muy útil. Y aparte ese typing de tipo hierro. Lo vuelve débil por 4 a lucha. A fighting. Pero a la vez me va a permitir que Sandslash pueda tragarse ataques tipo psíquico. Y ese estilo es muy muy bueno defensivamente. Me va a permitir por ahí que lo pueda meter de repente. Y que no sufra mucho de stats. Su ataque y su defensa son los mejores. 100 de ataque. 120 de defensa. Y de ahí en fuera los demás hay más o menos. Pero tiene acceso a varios ataques interesantes. Puede hacer Sords Dance. Si es que luego retirar un Sords Dance. Y con la prioridad ahí. Sobre todo con una naturaleza favorable a eso. Va a ser muy peligroso. Tiene también el poder de los Earthquakes. Terremotos. Tiene Fasad por si lo llegan a envenenar. O cualquier otra cosa. Y también después de un Sords Dance va a estar muy fuerte. No lo pueden envenenar ahorita que lo pienso. Porque es de hierro. Pero si lo queman. O lo paralizan. O cualquier otra cosa. Ahí va a estar. Y no es un Pokémon que haya usado mucho anteriormente. Pero yo creo que he visto gente que lo usa en este meta. Y lo usan muy bien. Voy a tratar de aprender un poco ahí de ellos. Para que mi Sandslash sea definitivamente un reto. Para los demás entrenadores. Para ya la penúltima ronda. Me di cuenta de que varios de los entrenadores. Tenían Pokémon de tipo normal. Y ya habían tomado a Polirath. Que hubiera sido mi primera opción de lucha. Ya habían tomado a Machamp. Ya habían tomado a Hipmonlee. Preferí a Primate. ¿Por qué? Porque Primate tiene buena velocidad. 95 de velocidad no está nada mal. Tiene muy buen ataque. Con un stat de 105. Y vi que tenía acceso a muchos ataques muy interesantes. Tiene Low Kick para pegarle a los Pokémon pesados como Snorlax. Tiene U-Turn igual para hacer el scouting. Entrar y salir. Tiene acceso a Terremoto. Tiene acceso a Taunt. Incluso también hay para cuidar de las piedras. Tiene golpes elementales. Yo creo que Ice Punch sería el más usado. Brick Brick que sería también muy básico. Ahí tengo buenas opciones. Para tratar de hacer funcionar a este... El Primeape. Este cerdo mono. Que está muy chido. Y yo creo que de naturaleza. Aquí sí le daría prioridad a la velocidad. Para que pueda... Sobre todo teniendo U-Turn. Sobre todo teniendo Taunt. Así me voy a evitar de varios problemas. Y este es igual otro Pokémon que no he usado mucho anteriormente. Pero que me decidí darle una oportunidad. Y yo creo que no me va a decepcionar. Para la ronda final. Tenemos uno de mis Pokémon favoritos también. De la primera generación. Es mi starter favorito. Todo mundo se fue a escoger sus Megas. Casi casi al principio. Tres de los cinco entrenadores de mi división. Escogieron Mega en primera ronda. Luis que fue el otro sí se esperó tantito más. Pero yo me esperé hasta la última ronda para ver a los demás equipos. Decidí que Mega Venusaur iba a ser la opción para mí. Lo usaba mucho en la generación de X y Y. Y siempre me ha gustado usarlo. Tiene acceso a Sleep Powder. Que es muy útil. Siempre y cuando no dependamos tanto de eso. Tiene acceso aquí a Growth. Incluso por si quisiera darle ahí un poco más de poder. Tiene Leech Sheet. Que yo creo que es muy básico. Incluso aparte de su buen ataque especial. Que le anda pegando a los 122. Junto con sus dos defensas. Que también le andan pegando a los 120 algo. Incluso con eso puedo todavía meterle por ahí si quisiera a Earthquake. Tiene 100 de ataque que es bastante respetable. Una naturaleza tal vez que no le baje ninguno de los dos ataques. Sino que le baje la velocidad. Ya de ahí planear a ver cómo lo voy a usar. Pero Mega Venusaur es un muy muy buen Pokémon. Incluso no teniendo su habilidad que lo protege del hielo y del fuego. Yo creo que de todos modos va a ser muy útil. Y eso concluye nuestro draft. Estos van a ser mis 10 Pokémon. Estos son los 10 Pokémon que van a estar representando a los Cyndaquils de Cuernavaca. Voy a estar subiendo video de análisis antes de pelear contra los demás coaches. Va a estar habiendo un video por semana de el análisis y después de la pelea. Y una vez más muchas gracias a Streamer Planet por organizar todo este evento. El Bronkers. A todos mis demás coaches. Les agradezco también su participación. Y muy buena suerte a todos. Yo los estaré viendo en el próximo video. Yo soy Salomonster. Nos vemos a la próxima.